Está buenísima la idea de graficar en las tumbas lo que las personas desearon, soñaron o fueron en vida. Hay un recordatorio de estos seres, pero al pasar a visitarlos, los traemos de nuevo a la vida. Y me parece súper mágico y maravilloso. Por el contrario, no te da tristeza, sino que es una cierta alegría que se siente. Es una maravilla, ¿no? Decir, wow, mirá a este señor, a esta señora. Muy bonito. Bueno, en política que vimos el libro. Sí, no sabemos si era escritor o si era que leía, entonces también deja abierto todo a nuestra propia imaginación. Nos encontramos en el pueblo que es conocido como el más bonito de Colombia, en donde cada esquina nos cuenta una historia, en donde cada piedra es testigo de siglos de tradición y en donde las calles nos invitan a descubrir un lugar el cual parece que se hubiese detenido en el tiempo. Agarre las crispetas y siéntese que sí hay puesto, porque vamos a hacer un viaje entre historia y tradición. Sea usted bienvenido y bienvenida a Barichara, Santander. A ver, como siempre, parce, hablemos un poquito de historia para que nosotros sepamos en dónde es que estamos parados. Pues bueno, nos tenemos que remontar a la época de la precolombina. Y cuando hablo de la época precolombina es antes de la llegada de los colonos, de los españoles. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en todo este territorio donde estaba Barichara justamente, habitó una comunidad indígena, la cual se llamó Guanes. La época de la colonia fue por allá en el siglo XVI, por allá como en el año 1500, más o menos ahí, ¿sí o no? Pero Barichara se fundó por allá un 25 de enero en el año 1705, durante la época de la colonia. A partir de ese momento Barichara empezó a crecer paulatinamente, muy lentamente, y se desarrolló muy fuerte en el tema de la agricultura. Y es que sí, la tradición de los españoles, la influencia de los españoles fue tal, que aún se sigue observando las estructuras hechas por allá en la época de la colonia, ¿sí o no? Las calles empiedradas, y obviamente aún se sigue preservando esa historia. Y por eso la influencia de los españoles fue tal, fue tanta. Ahora, Barichara, en la época de la colonia, fue un lugar bastante estratégico para los patriotas. Los patriotas eran aquellos que estaban en contra de la corona española, y ¿por qué fue un lugar estratégico? Porque les sirvió muchísimo de refugio, teniendo en cuenta también que era un lugar, digamos, un poco lejos del centro. Y por eso mismo, porque estaba alejado como de las ciudades en donde el conflicto sí fue fuerte, 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 se pudo conservar a medida del tiempo. Hasta que llegó por allá, en el año 1978, y se consideró como un pueblo patrimonio nacional, entre los otros 17 pueblos. Es decir, en Colombia hay 18 pueblos que son considerados patrimonio nacional, y Barichara es uno de ellos. Y yo, aquí pues ya de manera personal, con este, tengo la oportunidad de conocer 7 pueblos patrimonios nacionales. ¡Ja! Yo me siento orgulloso de eso. ¡Bien, bien, bien! Conozco más pueblos que discoteca, hombre. Yo le digo todo. Hablemos ahora de la iglesia. Sobre esta iglesia hay una historia. Pues resulta que se dice que por allá un campesino encontró una piedra, en la cual estaba tallada el rostro de la Virgen. ¿Qué es lo que se decide? Como aquí fueron muy benevolentes con el tema de la religión, pues se decide que sobre esta piedra se construyera un centro de adoración. Y sobre ese centro de adoración, pues bueno, estamos aquí observando la iglesia que se construyó. ¡Ay, hombre! Barichara, Barichara, Barichara. ¿Por qué se llamará Barichara? Pues yo se lo tengo, falso, le tengo ese atico. Pero resulta que Barichara proviene del lenguaje chipcha y significa lugar de descanso. La verdad, tiene mucho sentido. Tiene bastante sentido. Bueno, estamos en viernes. Me imagino que por ser viernes no hay tanta gente. Pero fíjese la tranquilidad que se puede observar en este lado. Por estos lados puede ser el día de hoy, puede ser viernes. Hay que tenerlo en cuenta, bastante en cuenta. Que no hay tanto turismo. Me imagino que un fin de semana sí viene mucha gente. Pero este es el ambiente que se puede observar hoy viernes. ¿Sonó jefe? Sonó jefe, Cizas. Ya que nosotros sabemos en dónde es que estamos parados, ahora sí venga pues para que miremos a ver qué es lo que se puede hacer aquí en Barichara. Y cómo le parece que cuando yo llegué, eso fue lo que uno, lo que yo busco primero que todo. Mirar qué se puede hacer. Obviamente teniendo como un conocimiento previo. Yo investigo y toda la vuelta. Entonces me dieron un mapa. Que ojo pues a los que son de aquí de Barichara, si ustedes están como en el tema de la administración. Qué bacano que quisieran un mapa así donde pusieran todo lo que hay para hacer. Y esto me lo pasó. Fue como una empresa de transporte. Pero vea, con esto ya sabemos qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya tenemos todo eso más tanteado que un berraco. Así que nada, empecemos a mirar qué es lo que se puede hacer por aquí en Barichara. Ahora sí, empecemos este recorrido pues por aquí por Barichara. Aquí está la iglesia. Vamos a ir al taller de piedra que queda por aquí, por esta cuadra para arriba. ¿Sí o no? Ah, ya pues yo le muestro a una amiga que conocí por allá en Pandora y por cosas de la vida. La encontramos por aquí en Barichara. Ella se llama Eugenia. ¿Dónde es que es usted? Argentina. Ella es argentina. Ella va así. La primera parada era esta. El taller de la tierra. Pero resulta que está cerrado. Entramos ahoritico. Eso no hay ningún problema. Mientras tanto, vamos hacia la iglesia de Santa Bárbara que es la que está allí arribito. Y de ahí para abajo y seguimos nuestra ruta. Preguntando. Así es. Llegamos allí a la iglesia de Santa Bárbara que por cierto investigue y fue construida por allá en el año 1705. Si no estoy mal. 1705. Voy mal, eso es mucho rato. Y nos encontramos con un parque, un bioparque. Nos dicen que casi la gente como que no viene. Y tiene una vista, parce. Ya tiene toda esta vista. Ya de maría hermosa la verdad. Y por allí, en este pueblito de acá, se llama Guane. Ahí estoy analizando a ver si me tiro una caminadita hasta allá por toda una calle real. Pero no sé si me la tiré hoy, de pronto me la tiré mañana. Una caminada como que casi de dos horas. Y te cuento lo que he caminado estos días. Vamos a ver, vamos a ver. Después de los miradores, vea. Nos encontramos por aquí con la inición del Camino Real. Desde Barichara hasta Guane. Según esto, dice que son 13,4 kilómetros de aquí para allá. Dice que es el Camino Real más emblemático de aquí del Santander. Eso lo vamos a hacer, pero no hoy. Y justamente aquí, en el Camino Real, nos encontramos este monumento al Libertador. En donde dice, dice que por aquí pasó Simón Bolívar. Así es. Pero el hombre no se quedó mucho tiempo acá. Según la historia, dice que simplemente llegó de paso. Sea usted bienvenido y bienvenida al cementerio de Barichara. El cementerio de Barichara. Cuando yo vine aquí a Barichara, obviamente yo me empapó de algo de información. Y viendo un video de Soy Tribu, el hombre tuvo la oportunidad de entrevistar a Don Antonio. Don Antonio era el sepulturero. Y según las palabras de Soy Tribu, decía que Don Antonio era quien recibía a las personas y les daba como un poquito, un pequeño tour del cementerio como tal. Y me encuentro con una estatua de Don Antonio, quien fue quien recibió a Soy Tribu en ese entonces. Y resulta que está en toda la entrada del cementerio. Y entonces usted se preguntará, ¿por qué está una estatua de Don Antonio aquí, en toda la entrada? A ver, este cementerio tiene algo bien particular. Y es que podemos encontrar muchas lápidas de personas que cuando estuvieron en vida, hicieron algo especial, se dedicaron a algo. O tiene que ver con su personalidad. ¿A qué me refiero con esto? Que en cada lápida podemos encontrar algo representativo de lo que hizo esa persona en vida. Según su oficio o según su personalidad. Y por eso se vuelve interesante también el tema de venir aquí al cementerio. Obviamente, con mucho respeto. Entonces, por eso encontramos lápidas con un balón de fútbol. Quizás cuando estuvo vivo fue jugador de fútbol o le gustaba mucho la pelota. ¿Se me entiende a lo que quiero llegar? Por ejemplo, este tiene, eso es que un perrito, parece un perrito. Bueno, quizás fue la mascota de la persona que reside aquí en este momento. O sea, algo, algo se relaciona el objeto con la persona. ¿Sabés qué, Mateo? Me parece que está buenísima la idea de graficar en las tumbas lo que las personas desearon, soñaron o fueron en vida. Pues de una manera u otra es como que el turista viene aquí y hay un recordatorio de estos seres que ya no están más. Pero al pasar a visitarlos, los traemos de nuevo a la vida. Y me parece súper mágico y maravilloso. ¿Cierto que sí? Sí, hermoso. Te da la sensación de que aún está ahí. Sí, y por el contrario no te da tristeza, sino que es una cierta alegría que se siente. Y una maravilla, ¿no? Decir, wow, mirá a este señor, a esta señora. Muy bonito. Por ejemplo, litigá que vimos el libro. Sí, no sabemos si era escritor o si era que leía. Entonces también deja abierto todo a nuestra propia imaginación. Hermoso. Entonces aquí nos estaba comentando Jorge. Por ejemplo, José Joaquín, que es el de Están a la Pida, tenía el bus del pueblo y que era de 039. Ese era el número de la placa del carro, del bus, perdón. Aquí, Cecilia, la costurera. Entonces todo tiene como algo muy representativo de cada persona. El sombrerito, mi papá. Ahí estamos todos los hijos. Ahí están mi mamá y una hermana. Y los papás de mi papá, que son los que están ahí abajo, están todos ahí. ¿Para ti qué significan los elementos que representan a tu papá? Sí, mi papá se desempeñó en uno de los mejores maestros de construcción que tuvo Barichara. Reformó esta capilla, reformó la catedral principal, hizo muchísimas casas. Y ahí, de los 10 hijos, 7 hombres, 5 aprendimos la construcción con mi papá. Como él hacía casas, entonces le hizo la casa y la tejita de barro. Todo, o sea, todo está relacionado con lo que la persona hacía en vida. Sí, fue uno de los mejores maestros que ha tenido Barichara como maestro. Y anteriormente, pues, que no se usaba casi el hierro para hacer de rebosos del piso. Era solo piedra, torero, porque usted se da cuenta que la iglesia principal no tiene hierro. Es pura piedra encarrada. Usted ve que Barichara, todas las calles son empedradas. Aquí no hay nada en cemento. Increíble la historia. Bueno, póngale pues cuidado. Todas estas piedras están mirando para este lado. Pero aquí nos encontramos con una que está mirando para allá. Es decir, todas están mirando para acá, pero ellas están mirando para acá. Y usted llega y se pone aquí. El tema del año en el cual puso la lápida es de 1889. O sea, es la lápida más vieja que se encuentra aquí en el cementerio. Todas estas lápidas que usted ve, todas esas cruces que ustedes ven aquí en las paredes, fueron de una generación anterior a todas las que se encuentran acá. ¿Qué fue lo que se decidió? Para no botar todas esas cruces, que son bien complicadas de realizar, el padre lo que se decidió fue ponerlas todas en la pared. Así es. Hablemos del tema de dónde usted se puede quedar, dónde se puede hospedar. Este es el hotel en donde yo me estoy quedando. Se llama Hotel Milindo Barichara. Aquí usted va a encontrar de varios puestos según el presupuesto y según la comodidad y toda la vuelta. Todo lo que usted quiera. A mí me costó 40 mil pesos. Claro que yo comparto baño con la gente, pero mi pieza es privada. Hay otros que tienen con baño privado y esa cuesta 60 mil pesos. Ya eso es dependiendo de cómo usted quiera. Y está el restaurante, que también se lo voy a recomendar. De los aparaticos que yo pude encontrar. Y es este. Restaurante Pati Amarillo. Que está al frente del hotel. Ahora bien, si a usted le interesa venir hasta aquí hasta Barichara, póngale pues cuidado. Desde Bucaramanga, que es la capital del Santander, se demora más o menos unas tres horas. Desde Bogotá se demora unas seis horas. Y desde Medellín se demora unas nueve horas. Y bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya encantado, que te haya animado por aquí a visitar estos pueblos colonos que tienen mucha historia y muchas cosas por hacer. Realmente tienen muchas cosas por hacer. Me faltó ir al taller de la tierra, pero no lo encontré abierto para el día de hoy. Pero bueno, en una próxima será. Y quién sabe cuándo será esa próxima. Pero bueno, hay que aceptar las cosas como son, ¿sí o no? Una vez es como que tiene que soltar el control. Así es. Y nos vemos en un próximo video, en una próxima aventura. Quién sabe en dónde, quién sabe haciendo qué. Cuáete de náguez y gallete de náguez. Chao.